Mascarilla Debemos recordar que la mascarilla debemos manipularla solamente de los extremos. Ubicar la tira de metal en la parte superior que va a ir a nuestra nariz. Vamos a colocar la mascarilla y cubrir nariz y boca de esta manera. Debemos evitar manipular la zona frontal de la mascarilla. Es importante que utilices tu mascarilla en sitios con aglomeraciones, lugares públicos y en el transporte público y privado. Todos juntos cuidándonos. IST, tu mutualidad.